Ahorita vamos a ir a la sembrada de arbolitos Aquí está la primera Y ya está atascada de tarimas y tabla Y la segunda Ahí está la ruda Entonces ahorita vamos hasta Whisky Lucan con ellas Y pues a ver qué tal Y aquí están ya los chorrocientos mil arbolitos que damos aquí 500 arbolitos Ya vamos en la preparada de los arbolitos Ya haciendo los bujeritos Y así vamos a sembrar toda la línea Aquí estamos plantando los árboles Hasta allá están los árboles Aquí está Toda la línea para aquí Saluda Pero fue mucho más pesado Pero fue mucho más pesado Pero fue mucho más pesado Así es ¿Estás subiendo? ¡Sí! ¡No vas! Estás casi en segundo, tercer piso, miren. Ahí está, uno, dos, tres.